Donde a una nena la quisieron que hablar Dentro de las islas de la universidad Los porros Uy, 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 los porros Ella bailó Un movido rock and roll Los de medicina la querían examinar Los de derecho la quieren embotellar Los porros Uy, 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 los porros Ella bailó Un movido rock and roll En la cuerada de Seúl En la cuerada de Abandarón En la cuerada de Seúl En la cuerada de Abandarón Ella bailó Cuando la ropa se quitó Ella bailó 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 Dentro de las islas de la universidad, los porros, uy, 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 los porros, ella bailó, un movido rock and roll, los de Copilco se la querían llevar, los de Santo Domingo la querían cotorrear, los porros, uy, 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 los porros, Ella bailó, cuando el Rocky Blue llegó, en la cuerada de Seúl, en la cuerada de Abandarón, en la cuerada de Seúl, en la cuerada de Abandarón, Ella bailó, cuando la tira no cayó